Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leny y hoy os traigo un nuevo vídeo un poco más especial que se puede convertir en una serie si vosotros queréis, si vosotros lo apoyáis ahí abajo dándole un like y me lo ponéis en los comentarios de que os mola esta serie y como lo haría ver más pues se trata, bueno lo habréis visto en el título, de recomendaciones de mods, ¿vale? o mods que a mí me parecen súper interesantes o que me parecen espectacular en realidad para que vosotros lo podáis probar, si ya habéis jugado bastante a Star The Valley y si lo conocéis el juego y todo eso pues podemos hacer esta pequeña serie que se trata de eso, de que yo os voy recomendando mods y vosotros pues también me podéis recomendar mods y también lo podemos probar en el canal, ¿vale? así que todo eso me lo podéis poner vosotros ahí abajo en los comentarios que es totalmente gratuito al igual que si dejáis un like y os pasáis por los enlaces de la descripción que está ahí tanto el canal de Discord como Twitch, que ya somos 60 follow como estáis viendo ahí 60 seguidores, la verdad que la familia va creciendo y si le dais a seguir y todo eso en Twitch pues agradece un montón y además que es totalmente gratuito y a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo, si os mola estar The Valley, de verdad, dejad un gran like y os suscribid también aquí en YouTube que es totalmente gratuito bueno, dicho eso voy a explicar un poquito de qué se trata este mod y este mod es de pelea, ¿vale? es que te añade una dificultad muy grande al juego en plan las minas, sí, la mina tanto del pueblo como la mina calavera sería todo peleando, no hay piedras, no hay que picar, solo es pelear y tienes boss, ¿vale? boss finales, los cuales te van a hacer desbloquear más zonas del juego, ¿vale? os lo voy a explicar un poquito, bueno, aquí tenéis unas pequeñas imágenes esto es un boss, por ejemplo, es una baba gigante, veis que es otra baba también pequeña y por lo que estáis viendo esto es como el principio del juego por lo que se está viendo es un pequeño, tiene la espada del principio así que os puede aparecer en cualquier momento el boss y como veis se van a desbloquear un montón de nuevas habilidades parece ser esta, así que mira, esto es para tener más chance de drop de comida por ejemplo, cuando matas a un monstruo te da la probabilidad de aumentar el drop de comida, ¿vale? por ejemplo, no sé por qué en este caso te da este una cosita que os voy a explicar de este mod, que este mod solo funciona él solo, ¿vale? no podéis instalar otro mod con este bueno, creo que podéis instalar alguno de visual o algo de eso pero no podéis instalar, por ejemplo, el expanden no podéis instalar cosas que añadan muchas cosas nuevas no lo podéis instalar porque esto crea nuevas zonas en el mapa entonces va a ser incompatible además lo pone ahora el creador, que el creador es de javo ya sabéis que tenemos un vídeo reaccionando tenemos dos vídeos reaccionando a sus vídeos de un re como un día que hizo de pasarse el juego el 100% en un día que ese vídeo, la verdad, es muy visto en el canal si no lo habéis visto, os lo podéis pasar por ahí estará en el canal y si no habrá salido en alguna etiqueta, ¿vale? de aquí arriba lo dicho, pues esto son nuevas habilidades parece ser aquí en... no sé por qué bueno, este es el volcán el volcán tampoco tenéis piedra como estáis viendo, no hay nada de piedra y es contra un boss lo que pasa es que no veo el boss ¿qué es? ¿esto? ¿este es el boss o este? no lo sé uno de los dos será el boss mirad que tiene una barra de vida bastante grande pues eso y además es como al principio del juego no debe costar mucho avanzar y mirad dónde está el tío este hay como nuevas cinemáticas nuevas cositas, ¿vale? os lo digo, os lo enseño, ¿vale? para que vosotros lo veáis aquí tendréis el enlace también si no, si se me ha olvidado decírmelo pero vaya, ponéis roguelike en Nexus Mod y os aparece como veis mira, bienvenido al abismo enlace de clasificación dice, atención actualmente hay una competición en vivo para este mod premio en efectivo disponible, ¿vale? y si le dais a este link bueno, lo tenía ya abierto lo abro otra vez pues aquí os dice los requisitos de los mods y después las reglas y los premios, ¿vale? que tenéis 100 dólares en Amazon 200 si lo hacéis en el modo difícil hay varios modos, etcétera, etcétera, ¿vale? así que si os vais registrando y les vais dando a esto pues podéis ganar hasta hasta premios y todo en dinero en efectivo os lo van a dar 100% seguro pero tiene que ser registrado por las páginas que os van a ir diciendo aquí que hay una página que lo registra todo sobre este mod ahora mismo, ¿vale? hay 8 jefes, por ejemplo que deben matar para completar las minas retarea toda la pequeña competencia para celebrar el lanzamiento del mod habrá 3 categorías separadas ¿vale? pues por ejemplo está el tiempo más rápido en despejar de Avis en conseguirlo vaya, en desbloquearlo es el 100 te dan 100 dólares la mayor cantidad de pisos alcanzado antes de la muerte 100 dólares también Amazon y el primer jugo en completar el modo difícil tarjeta de 200 dólares en Amazon ¿vale? ahí tenéis los 3 premios ahí tenéis las 3 competiciones así que si queréis participar lo podéis hacer queda poco tiempo la verdad que cuando yo lo he visto ya queda poco tiempo así que bueno si lo queréis intentar porque se os de muy bien y todo eso pues os animo y si conseguís algo pues decírmelo y si lo habéis intentado también podéis pasar por el canal de Discord y me decís pues mira lo estoy intentando tal y cual y me contáis ¿vale? bueno pues con este mod traemos una nueva experiencia de Stardew ¿vale? explora y lucha para abrirte camino a través de una mina infinita profunda ¿eres capaz de llegar al fondo? ¿puedes llegar al fondo más rápido de los demás que los demás? descubrelo en la clasificación en línea ¿habéis visto? hay una clasificación en línea ¿vale? o sea que vosotros registréis vuestros datos y cuando hagáis las estéis jugando y todo eso eso se va a registrar automáticamente en esa clasificación si no utilizáis ningún otro mod ¿vale? después de cada ejecución puede cargar sus estadísticas en línea para compararlas con el mundo para una experiencia óptima use este mod sin otro mod instalado ¿vale? ¿por qué? ¿por qué os dice esto? para fines competitivos las ejecuciones no se pueden cargar en línea si se detectan otras modificaciones ¿vale? si queréis hacer la competición no podéis meterle otro tipo de mod si os da igual la competición y solo lo queréis jugar para probarlo pues meterle el mod que vosotros queráis no creo que haya problema ¿no? después también dice que este mod oculta tus archivos guardados existentes eso no lo sé muy bien cómo funciona ¿vale? no sé a lo que se refiere si vosotros lo sabéis me lo podéis poner por los comentarios porque no me fío de instalarlo por eso porque después no sé si voy a saber desinstalarlo no lo sé ¿vale? entonces no sé si se abre con Smappy yo creo que sí seguramente pero decírmelo vosotros en los comentarios tus archivos guardados volverán a aparecer al desinstalar este mod tus archivos guardados están intactos ¿vale? o sea que no te van a modificar los archivos aunque instaléis el mod mientras que lo tengáis instalado vais a jugar con el mod pero una vez que lo desinstaléis vuelven vuestros archivos a ser los normales de toda la vida ¿vale? lo que vosotros tenéis ahora características 10 peleas de jefes únicas ¿vale? diseños de pisos personalizados suelos con desafío único beneficios y maldiciones personalizados en el juego eso no lo había leído sistema de clasificación en línea escala de dificultad y modo difícil y soporte multijugador lo podéis jugar con amigos también ¿vale? así que el mod está creado por The Havoc que ya sabéis que hemos relacionado a varios vídeos y Derm ¿vale? que no sé quién es pero ha puesto la música en el juego nada más y aquí tenéis el archivo que lo podéis descargar y listo y podéis jugar ¿vale? estos son las únicas imágenes el mod lleva muy poco muy 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 poco en activo lleva desde el 2 de septiembre y la competición ah no espérate no sé desde cuándo lleva el mod no lo pone pero bueno lleva bastante poco tiempo la ha creado The Havoc porque a él le gusta hacer los spin roo y todo eso así que al que le mole hacerlo pues os animo a hacerlo la verdad que yo creo que va a estar muy chulo y antes que nada vamos a ver el tráiler ¿vale? porque ha subido su tráiler que también tendréis abajo en la descripción el vídeo original si no os vais al canal de Jabo y lo veis pero vamos a verlo aquí todo hundido para que lo veáis y aquí enseño un poquito ¿vale? el señor Key os da la bienvenida desbloqueáis lo que viene siendo las minas parece ser las minas normales ¿no? esto parece ser las minas del pueblo porque están ahí las vagonetas y eso modifica un poco lo que viene siendo el aspecto pero te encuentras ya al señor Key ¿vale? te dice bienvenido de Abyss que es al abismo y bueno y que empieza el challenge final ¿vale? venga el reto final venga esto esto no sé lo que es no sé dónde se encuentra esto creo que es antes de bajarlo a la mina bajas una vez donde hemos visto al señor Key y después ya bajas a la mina ¿vale? y está como el hay sala de juego y junto está Marlon también que es la sala del aventurero también parece ser ¿vale? aquí es donde podéis comprar las armas etcétera etcétera porque así la tenéis en el mismo de estos y como estáis viendo son niveles sin nada de piedra solo es matar a bichos los bichos te van a dar oro te van a dar los materiales para poder seguir mejorando vuestras armas y seguir vendiendo y poder comprar vuestras armas mejores etcétera etcétera ¿vale? es un mod solamente para luchar y para el que le guste un desafío difícil ¿vale? tiene varias dificultades como hemos leído y encima pues es un poco competitivo con otros jugadores y podéis jugar con amigos y a lo mejor lo paséis hasta bien y todo la verdad es que pinta muy bien pero eso lo de los archivos eso no me molan a mí pero bueno mira esto es como la mina nueva cuando haces el desafío ese un segundo que me está petando a mí los oídos vale y como veis siempre es eso todo lleno de bichos y no hay piedras que picar ¿vale? tenéis que matar a todos los monstruos para poder matarlos ¿habéis visto que se ha puesto ahí y se ha puesto a cargar algo? a ver ah vale porque uno de esos son el boss ¿no? el boss no sé lo que es no sé lo que estaba cargando y pues veis siempre es pelear mira este nivel también está muy chulo tenéis que llevar el tirachina y esto esto que encuentras aquí en medio por la cara una bajada a la mina no sé ni dónde estamos esto es una nueva zona porque esto parece el gremio del aventurero y esto parece la caseta esta del ratón ¿sabes? donde venden las los sombreros y después pues te encuentras ya al al slime este gigante a los bosses que también hay como 10 bosses que hemos leído que hay así que mira pues eso esto es el mod espero que os mole yo lo traigo por si a alguno le interesa y todo eso pues bienvenido y eso ponedme vosotros en los comentarios y todo eso si os mola y dejad un like que de verdad que se agradece si queréis que sigamos haciendo esta serie con otro tipo de mod vosotros me podéis decir mod y lo puedo traer al canal o decirme qué tipo de mod os gusta y podemos buscar entre todos y hacerlo tanto en directo como en vídeo etcétera etcétera ¿vale? así que no me enrollo más lo dicho muchas muchas gracias por vuestra por vuestra paciencia la verdad por vuestro tiempo y si le dejáis un like un comentario y a los enlaces de la descripción se agradece muchísimo de verdad a vosotros no os cuesta nada es totalmente gratuito y a mí pues me apoya muchísimo y si os mola estar de Uvalet es vuestro canal de verdad así que nada muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.